Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante, y este videotutorial forma parte de una serie de videotutoriales dedicados a estudiar errores de diseño, de usabilidad y de accesibilidad que presentan sitios web importantes. El sitio web que vamos a analizar a continuación es el de Amadeus. Amadeus es una empresa proveedora de soluciones tecnológicas para la industria de los viajes y su principal producto es un sistema de reservas de viaje global. En este videotutorial vamos a analizar un problema de inconsistencia que presenta el sitio web de Amadeus y que incide, de forma negativa, en su usabilidad. En febrero de 2008, Jacob Nielsen, gurú internacional de la usabilidad, publicó su artículo Top 10 Application Design Mistakes, en el que se destacaban los principales errores que presentan las interfaces de usuario de las aplicaciones. El error número 2, inconsistencia, está relacionado con una regla de oro de la usabilidad, la regla de la doble D, las diferencias son dificultades. Hay que evitar las diferencias, los cambios en las interfaces de usuario. Hay que usar el mismo nombre para la misma cosa, hay que mostrar las cosas en el mismo sitio y hay que evitar cambiar las cosas de sitio sin avisar antes al usuario. Vamos a buscar un vuelo en la web de Amadeus. En concreto, vamos a buscar un vuelo a Alicante-Bizkek, capital de Kirgizistán, entre el 10 de noviembre y el 21 de noviembre. Seleccionamos la ciudad de origen y de destino y seleccionamos la fecha de salida. En el calendario que aparece, el mes de la izquierda es octubre y el mes de la derecha es noviembre. Otro error importante que presenta este sitio son los tamaños de texto minúsculos que se emplean en algunas partes, pero no lo vamos a tratar en este videotutorial. Ahora seleccionamos la fecha de regreso, pero ha ocurrido algo con los meses que aparecen en el calendario. ¿Te has dado cuenta? Como se puede apreciar al comparar los dos calendarios, en el segundo, el mes de noviembre se ha desplazado hacia la izquierda, desapareciendo el mes de octubre y dejando un hueco para que apareciese el mes de diciembre. Esta característica puede ser una ventaja para algunos usuarios, ya que si se ha elegido una fecha de salida en noviembre, no tiene sentido seleccionar una fecha de regreso en octubre. Sin embargo, muchos usuarios buscarán la fecha de regreso, 21 de noviembre, en el calendario de la derecha, ya que la fecha de regreso es en el mismo mes que la fecha de salida. Pero, a la derecha, ya no está noviembre, ahora está diciembre y algunos usuarios elegirán una fecha incorrecta. Comprarán un billete con una fecha de regreso el 21 de diciembre en vez del 21 de noviembre. ¿Cómo se tendría que haber hecho? Yo creo que habría sido mucho mejor mostrar un calendario con un único mes en vez de los dos que se muestran. Sin embargo, mucha gente pensará que lo explicado en este vídeo no es realmente un error, aunque ya se sabe, para gustos los colores. Y con esto finaliza este videotutorial que ha mostrado el problema de consistencia en la visualización del calendario en el sitio web de Amaneus. Si necesitas más información o quieres contactar conmigo, en mis páginas web http.dlsi.ua.es y en http.desarrolloweb.dlsi.ua.es podrás encontrar más información sobre la accesibilidad web y el desarrollo web. O también puedes contactar directamente conmigo a través de mi dirección de correo electrónico sergio.lujan.ua.es